Hola, hola, hola mis amigos de QuieresComprar.com Mi nombre es Cristian y bueno, ya salió la nueva incubadora Así que ya salió un nuevo evento de recarga de las pesadillas Ya me tardé un poquito en hacerlo porque esta promoción de recarga Salió hace dos días, el 15 exactamente, el 15 de diciembre Y será hasta el 19 de diciembre, así que tienen poquitos días Es la recarga de las pesadillas Donde solo con tan solo cargar 500 diamantes se van a llevar esta sonrisa helada Que está genial, además de un rubí y bueno Y todos estos otros premios como ser una piedra evolutiva, otro rubí Porque nosotros haremos la carga de 500 diamantes Que es la más buena en cuanto a precio y es la más rápida como todas las cargas que tenemos Y además que nos vamos a llevar un ticket de incubadora Y que es lo que tenemos que hacer, es súper fácil, es súper sencillo Ya les digo, esta es la forma correcta de copiar su ID SUDID Si ustedes ven que tengo 2578 diamantes Ustedes me lo pasan y yo por detrás Si me dan un segundito Acá le estoy poniendo pegar Le estoy dando en pagar Y... Confirmado Ven que inmediato llegaron los diamantes 3088 diamantes Y si me voy para atrás Aquí en la pantera me dice Hey, te llegaron los diamantes ¿Qué tenemos que hacer ahora? Súper fácil, súper sencillo Nos vamos al evento Que es... Llegó la nueva incubadora Miren, ya se habilitó Se habilita inmediatamente Incluso no es necesario ni que me salga del juego Para que yo pueda hacer la carga por ID de jugador Así que bueno Vamos uno por uno Como cargué 500 diamantes Felicitaciones Acá está mi ticket de incubadora Como cargué 500 diamantes Oh, perfecto Obtuviste un objeto raro La piedra evolutiva Que me va a servir para la nueva incubadora Más un rubí Y... Lo que queremos Pa, pa, pa Equipo rápido Y un rubí más Vamos a ver qué onda Miren Se ve genial Se ve buenísimo Lo quieren ver Acá está Está, está Súper, súper bueno Este que es nuevo Miren Por acá ve Se ve genial Así que chicos Aprovechen siempre Siempre Que sea gratis Por la recarga Además de tener los diamantes Están obteniendo La ropa Y gratis Porque esto Les aseguro Que más adelante Les va a costar Así que chicos Ya saben Se despide su amigo Cristian Sigan haciendo sus cargas Muchas gracias A todos nuestros clientes Que son fieles y leales A QuieresComprar.com Chau Que buen servicio